ya estamos señores y señores bien bienvenidos amigos suscriptores estamos situados en un caserillo estoy a punto de emprender un viaje por más que suplique no me abandone dijiste no soy yo, es el destino entonces entendí que te amara tenía que reír otro camino ¿de qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿de qué me sirve la esperanza si eres lo único que quiero? ¿de qué me sirve la esperanza? esa que está cantando Puba no me gusta la canción no me gusta la canción y hoy alza mi voz no oí la cara usted va a regresar a la canción más que puedo vamos por la carretera y mira su mente saliendo ahí para todos los amigos vamos con la pareja explosiva la verdad nos sentimos orgullosos de tener tantas patatas jamás me había picado todo dejémoslo en para las uñas adicción claro y si vos tuvieras al amor de tu no pero aparte del niño si tuvieras a la persona que te llama la atención a esa persona que lo estás empezando a querer pero sos tóxica ¿qué le dijeras en frente? si hablo pero sos tóxica ¿qué le dijeras? ¿qué le cantaría? un poema para él ajá no vaya ajá como que lo tuviera en frente va Ramón Ramón no pero imagínate no, si como que estuviera en frente no, imagínaselo él la vozita está bien quisiera hacer una garrafa para ti para andar prendida a las 24 horas leí a la garrafa jajajajaja no sé no sé la verdad ahí es puro alzate Sí, dejemoslo este video va a llorar a la cara toquemos de los sentimientos no, porque no tengo a quien dedicarle a las canciones asi ni nada claro bien, ya su nervio lo dijeron vaga, pero imagínate caro digamos que tienes a alguien pero no está aquí es que no tengo a nadie vaga, imagínatelo de repente que pasa el cacho vas caminando vos, o vas caminando, cuando de repente lo ves allá, lo miras, él abre los brazos, viene corriendo hacia vos, corres hacia él, ¿qué le dirías de primero? hola no, 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 ahorita ya estamos es que no sé, yo no tengo novio, soy muy simple ese ejemplo que le puso Ramón está bastante original pero no tienes ni un subchol con que se vea Siempre no en pobreza quedó la pobre, pues. Y sabiendo que simple, detallista es la bicha. Detallista, soy demasiado detallista. Porque pobre quedó. En la calle quedaron. Pobre quedaron. Va, pues, sí. En el camino me encontré. En el bolón que me hizo. Platicándole a la gente como me conoció. No, hombre, vamos a dar. La cara tuvo la oportunidad de declarársela. Sí. Dígale otro y cae. No tengo a quién decirle nada romántico. A un amigo, Caro. Mírese a las cámaras. Diríjese. A un amigo sí tengo unos amigos. Varios amigos tengo, pero tengo uno bien especial. A un amigo hay en especial. Tengo uno bien especial, pero él sabe que yo no me gusta eso de tantas palabras. Él sabe que yo soy de las personas que prefiero ser así más. Bien, sean. Más, más, este, más. Como reservada. Sí, pero, o sea, aquí entre la bola. Y pienso en ti. No, saludos para la parte muy especial. Un instante. Un instante muy especial que sabe que lo aprecio mucho y gracias por esa bellísima amistad. Gran fiesta bailable. Amor, besándote. Besame suavemente. Amor, besándote. Me quiero sentir su rato. Quiero besándome otra vez. Suave, 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 suave. No, es mi amigo, no. Es mi amigo, ya aclaré. No, le dije que, le dije de nuevo que muchas gracias por su amistad y que sabe que le tengo un aprecio. Y, pues, igual, este, a esa persona, ¿sabe quién es? Así dejémoslo. Es que tantos amigos que tiene. Ahorita, como cuando Ramón decía. Él va a saber que me estoy expresando así a él. Cuando Ramón decía. Mando un saludo a uno muy especial. El reloj marca a las tres y es preciso hablar a los tres. Y a mi rival yo invité a la cita y pensé de decirle de una vez. Por mi parte, quédate con tus fuegos de placer. Ya nunca quiero ser ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre. Fuiste solo un maniquí al que yo soy de decir principios y arrogante. Ramón ya está llorando. Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre. El amor, cuando es amor, se espera entre los dos. Ni tu amigo. Yo jugué una canción, pero no puedo tocar. Y para ver el chuchito. Cuando dijimos ni tu perro, ni tu hombre. Ni tu perro, ni tu chuchito. Ni tu perro. Ah, va, ve. Hola. Hola. Qué chulaje la canción de los Johnny. Ey, hombre, otro nivel. Es horror. Oye, cantame la canción, pues. Para asustar el chuchito. ¿Una de las que baila la caro? Para arriba. Para arriba, para abajo. Mira, mami, te acuerdas cuando. Clávala. 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 Te pega al tope. Porque puedo. No, 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 no. Ya me cansé de tu tornillo suelto. No, 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 no. No, 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 no. Y otra canté. Los amigos son historias que van a hacer detallar rato. La canción es de René y Mariela. Pero como. Esa va a haber en otro. Cerca de ti estoy en Neme. Y ya me voy. Adiós. Me fui. Y no me importa. Va, que está buena. Ey, es rojo, ¿cómo? Y yo pues estaba en la pata. Ya tenía un montón de garrapata. Para eso. Para que vayamos al acuario pues ya. Vayamos al acuario. A la acuario. A la maria que estaba pegando en la acuario. Ya me voy. Ay, de verdad pues. Eres el regalo que cayó del cielo. Estar siempre a tu lado. Hasta los defectos me han enamorado. Y no puedo compararte. Yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas. Eres la mejor de todas. Para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia. La que es buena amante. La que es buena amante si estamos a solas. Vámonos. La que en día feliz siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerte. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras. La mejor de todas. Beso. 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 Ay, maldito. ¿Qué? Ah, no. Te voy a hacer cara para tocar la guitarra. Llamas ya. Pero no. Pero no. No te vas a ir a asesinar. Nene. Un toque a los bichos. Vaya. Así allá de que salga el panorama. El color de tus ojos. Me robó mi atención. Así empieza pasando. Ajá. Cántala por Caro. Claro. Vení acompañale por Caro. Para ese amigo muy especial de Carolina. Qué bárbaro Carolina. Yo no lo puedo. Yo lo voy a ayudar. Si yo no puedo también. Dale. Yo creo que es. El color de tus ojos. Desperto mi interés. Y solo te... Es importante. Te vas a dar a verte otra vez. Ajá. Un pantalón, un pantalón, un vestido. Un pantalón, un vestido. Un pantalón, un vestido. Es mi. Es mi. Ocho, claro. Te imagino que te... No. Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto Y eso es todo la verdad ¿Qué tal si mandas para Pupú? ¿Qué tal vez el todo, Nacho? No parir al mío ¿Qué de ti? ¿Qué de él se enamoró? ¿Qué de ti? Me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad? Me gustas tanto Y eso es todo la verdad Me quedo destrozado No sé si te ha pasado Pero quiera tener De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Digo si me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Te gusta la canción? ¿Está bonita? Sí, vaya Más de aquel que le hace No, la canción me gusta Me gusta la canción Sí, es original Y llevo rayos de sol en una bolsa ¿Va pues? Llevo rayos de sol en una bolsa Ah, happy Contigo siento bien Bien, happy Llevo rayos de sol en una bolsa No, la broma Ah, la orilla de un caballo Y el sonido No, la orilla de un caballo No, la orilla de un caballo No, la orilla de un caballo No, no, la orilla de un caballo